Bueno, muy buenas tardes, días de madrugada o a la hora que nos estén escuchando. Esta es una edición más de Esquina del Cine, entonces les doy la bienvenida. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y a mi lado está el productor y co-conductor de este show, el señor Mickey Brijández. Y en esta edición de Esquina del Cine vamos a hablar precisamente de dos películas totalmente distintas entre sí. Una de ellas es El Año Más Violento, una película que es de 2014, pero en nuestro país y en otras partes de Latinoamérica se estrenó apenas este año. Su nombre en inglés es Amos Palangir, es el tercer largometraje de J.C. Chandler, que es un director que trajo cintas como Marching Call. Y todo está perdido con el ya legendario Robert Redford. Ah, y una película que se filmó enteramente en los estudios baja, aún de pie y negados a desaparecer. En lo que quedaba de ellos, ¿no? Ya lo estaban cerrando cuando llegó Robert Redford y... Eh, voy a grabar. Ah, ok. No se dieron cuenta que estaban filmando una película. Esta cinta tiene en el tomatómetro, que es el, vamos a decir que es como el termómetro de calificación para la película en tomatazos, tiene un 90%, o sea el 90% de críticos a nivel internacional le gustó. Entonces, eso es una muy buena calificación. Esa por un lado, y la segunda película en la que vamos a hablar es el estreno, el magno estreno de la semana, la superproducción, que se llama, bueno, en inglés San Andreas, pero aquí en México le pusieron Terremoto, La Falla de San Andrés. El cual tiene, si no me equivoco, 47? 48. Ah, le quité un 1%, 48%. 48 demasiado tiene. Así que en términos, o bueno, en la terminología de tomatazos, vamos a decir que el año más violento tiene un certificado de tomatitos frescos, y San Andrés, o Terremoto, La Falla de San Andrés está súper podrida, ¿no? Pero vamos a abordarlas una por una. Entonces, si le parece, señor Briandes, vamos a abordar primero El Año Más Violento, de JC Chandler. Entonces, cedo los micrófonos para que nos dé su opinión, si quiere hablarnos un poco de qué trata la película. Estaría interesante que mejor les dieras una... Bueno, miren, la película está ambientada precisamente en 1981, que según las estadísticas... En Nueva York, ¿no? En Nueva York, las estadísticas mencionan que fue uno de los años más violentos, con la tasa más alta de criminalidad, violaciones, robos, asaltos, asesinatos. Y en ese año, un personaje, un inmigrante hispano que se llama Abel Morales, que está interpretado por Oscar Isaac, que su nombre real es Oscar Isaac Hernández, Oscar Isaac Hernández... Ay, no me acuerdo el nombre, pero es de Guatemala. Este actor interpreta a Abel Morales, que está a punto de... Bueno, está en el negocio del gasoleo, ¿no? De hogares para calefacción, y está a punto de hacer como una súper transacción para expandir su negocio. Y en ese ambiente de violencia, pues se enfrenta a diferentes casos de robo, las pequeñas mafias que están a su alrededor que quieren sacar ventaja de la situación. Y de paso, una investigación legal por parte del fiscal, ¿no? Que quiere destruir el negocio. Entonces, en ese ambiente, se mueve a Abel Morales y su esposa Ana, que está interpretada por Jessica Chester, para poder cumplir su sueño americano, ¿no? Entonces, eso es más o menos la historia de la película. Entonces, señor Miggy, le cedo los micrófonos para que opine sobre esta producción. Pues gracias. Creo que esta película retoma como eso, tal vez, que se extraña o que nos gusta del cine de gangsters, que recordamos tal vez de los 70s, 80s, ¿no? Pero ahora, en esta situación del empresario, que el sueño, como dijiste tú, el sueño americano, que va a Estados Unidos o viene de inmigrantes, lo logra y cómo está batallando para lograrlo. Y te maneja como este aspecto, tal vez no sucio, pero sí como esa ambigüedad en la que se puede convertir y llevar un negocio, ¿no? Que él todo el tiempo, con esos diálogos con su esposa, está diciendo que no me quiero convertir en un gángster, ¿no? Pero también su esposa, que es interpretada por Jessica Chastain. Magníficamente interpretada. Sí, con su peluca güera y todo, pelirroja. Ella siempre le... me gusta mucho esa dinámica entre los dos como pareja, ¿no? Él es el jefe renuente y ella es como la esposa, pero que lleva los pantalones en la casa, ¿no? Entonces, por esa dinámica es interesante, porque también... Que entra un tercer personaje, el abogado interpretado por Albert Brooks, ¿no? Que es como que uno más acomoda el cochinero que hacen los otros. Sí, pues siempre tipo como en esta Daredevil que vimos que está Kingpin y tiene su contador, ¿no? Que es el que le resuelve todo, ¿no? Últimamente los personajes del contador han estado más presentes, o los abogados. Porque también me acuerdo hasta de Mad Max que tiene ahí a su... Ah, sí, cierto, un contador, ¿no? Un contador, ahí. Que tiene los gastos del antropófago, sí, sí, sí. Sí, entonces está interesante que estos personajes sean los que... Porque sí, un negocio tal vez no se puede levantar sin su apoyo legal, su contabilidad, etc, etc. Entonces, otra cosa que me gusta de esta película es el ritmo que tiene. A lo mejor sí comienza ya aventándote directo en la acción y tienes que ir como descubriendo... Bueno, ¿quién es quién? Ah, mira, este es el jefe de qué. ¿Con quién quiere hacer el trato? ¿Cuánto dinero les debe? ¿O cuántos días tiene para pagar? Y de pronto esta trama que se empieza a desenvolver a través de los crímenes que les pasan... Que les empiezan a robar como estos camiones, ¿no? Y les roban la gasolina, el aceite más bien. El aceite. Entonces, me gusta como ese ritmo porque igual podría llegar a ser aburrido para alguien que quisiera ver una película con más acción o que lleva la palabra violento en su nombre. Para jóvenes millennials que quieren ver superhéroes, autos veosos. No tienen otra película que vamos a comentar más tarde. Pero a mí lo que me encanta de esta cinta es como ese paso lento, pues, te va metiendo en la acción y empiezas a sentir tú las frustraciones, la tensión que le llega... Del personaje principal. De Abel Morales, ¿no? Ahorita apenas lo iba a terminar y ya te paso el micrófono. Le iba a mencionar que me gusta dinámica entre su esposa porque si bien él es un poco, como le digo, el jefe renuente o es un poco pasivo, aún así las decisiones que toma tienen razón de ser. O sea, no quiere ser esperadoso. Tienen repercusiones. Sí. Cosas que pueden afectar su imagen. Y por otro lado está Jessica Chastain que no tiene miedo a tomar la pistola literalmente y disparar. Pero también entendemos que es necesario también ese lado sucio, ¿no? Es como un equilibrio. ¿Cómo puedes manejar un negocio a tales niveles? Digo, me recuerda tipo Walter White, cosas así. De que no puedes llegar a niveles altos o crear el imperio que quieres sin ensuciarte un poco las manos, ¿no? Entonces... Y lo dicen en la película. Esta amigua es como lo que está muy curada la película y por eso te digo que me remite un poco al cine de gángsters, ¿no? Que es como eso. Yo, mira, de entrada, este director de... Quisiera hablar un poco del director J.C. Chandler. Es un joven director. Tiene que... Creo que anda en sus cuarenta y tantos. Es joven. Tiene una filmografía cortita. Su tercera película tiene como tres cortometrajes, pero este es su tercer largometraje. Pero para mí incluye películas muy interesantes. Y yo lo he mencionado en alguna ocasión que hay que producir su ambición por alejarse las fórmulas tradicionales. O mejor dicho, abrazor a las fórmulas tradicionales. Y darle como cierta originalidad que la separa de decenas de películas que vemos. O sea, que voy con esto. En la primera película que él hizo fue Margin Call. Hablaba sobre el colapso económico. Que también se trató en Wall Street. La segunda parte que hizo Oliver Stone, ¿no? Pero este J.C. Chandler lo hace con un minimalismo. Que nomás es un grupo de trabajadores de bolsa, ¿no? Y a través de ellos te ponen las decisiones que se toman para el colapso, ¿no? Luego la de Todo está perdido. Que es una película que compararon mucho en su momento con Gravity. Ah, ok. Que a la diferencia de que esta sí tiene como que un valor emocional más fuerte. La otra son puros efectos, ¿no? Con todo y que es Cuarón. Debatiría eso. Debatiría eso. Y ahora tenemos a esta típica película que es, como tú dices, de mafiosos. Pero sin mafiosos realmente. Ajá. Esa es la curada, ¿no? Como está así como muy por encimita, ¿no? Exactamente, muy por encimita. Y eso es lo interesante del Año Más Violento. Que Chandler pudo haber sido por el camino fácil de darle más preponderancia a las mafias. Porque ahí están. Sí, sí. Merodeando a Abel Morales, ¿no? Sí, incluso se plantea como esta mafia del aceite, ¿no? Exacto. Y hay una escena donde se reúnen todos los cabecillas. Porque son varios que manejan el negocio. También está el del sindicato que quiere armar a los choferes. Sí, sí, sí. Son pequeñas mafias, los prestamistas, que termina ahí. Sí, y lo que me gusta es que es lo que retoma este cine de gás. Es de que estos personajes ambigüamente morales... Abel Morales. Sigo, y de ahí viene el apellido... Yo leí que de ahí viene el apellido del personaje, ¿no? Morales, porque para... Por la moralidad, ¿no? Alude a la moralidad. De que estos personajes tienen razón de ser. Ahorita que tú mencionas el sindicato quiere armar a sus trabajadores porque están siendo víctimas de asaltos a mano armada. Y quieren demostrar que tienen el poder. Entonces suena lógico que les desarmas. Entonces sí suena como, pues ¿por qué voy a armar a mis choferes? Pero sí es importante que suceda, ¿no? Entonces eso está curado. Y eso es a lo que voy. O sea, están los elementos, pero de manera periférica. Lo que quiere hacer, creo yo, a diferencia de estas otras películas, es mostrar como la desesperación emocional que está viviendo en Morales. Porque es un personaje súper moral. Así es como diríamos. Sí, es que eso es... Sí, o sea, todo lo quiere hacer de la manera como legal, correcta. Porque también está el enfrentamiento con el fiscal, ¿no? Sí. Que lo quiere agarrar en la movida, le quiere meter el pie, según. Sí, sí. Pero me gusta que no se haya ido por ese camino. Creo que las películas siempre... Las películas sobre estos temas siempre se pueden ir por el lado fácil. Como dije, el cine de Gangsters con un personaje que se ve deteriorado por sus excesos, ¿no? Ajá. Y esto no, o sea, esta es una lucha de poderes. Que bueno, la película se termina antes de que podamos llegar a algún tipo de conclusión. Llegar a ese punto. Porque uno asume que puede continuar, ¿no? Así es. Pero esa parte me gustó, que se haya concentrado más en eso. Y aquí yo creo que entra también el actor Oscar Isaac. El personaje, o lo que él interpreta como este hombre correcto, que trata de hacerlo de la manera legal, a lo mejor no le exime de que sí sabemos que ha hecho cosas malas. Sí. No es un santo patrono de, oh, nada más él es el bueno. No, pues, sí, sí. Simplemente es un hombre que como que logra una empatía con el público. O sea, uno se siente como... Hasta los mismos... No hay villanos en la película, pero hasta las mismas competencias lo ven como un hombre honorable. Como que no te puedo hacer tanto daño, pero te quiero hacer entender que tienes que embarrarte un poco, ¿no? Pero no te puedo hacer tanto daño porque eres buena onda, ¿no? Casi, casi. Entonces eso me gustó, lo de Jessica Chistein. Y también otra parte muy interesante es lo del diseño. La película se filmó, creo que en el Detroit actual, para mostrar como la decadencia del... Se oye feo, ¿no? Porque eso es tú, agarras una ciudad que realmente está decadente para mostrar una decadencia pasada, ¿no? Y todo lo que vemos en Nueva York nada más es unos efectos visuales que hay al fondo. Esos son como... Yo siento que el título suena... O sea, el título me gusta, pero creo que en esta película... Porque... Bueno, si tuviera que hablar de cosas negativas de la cinta, por así decirlo, que no tiene muchas, o tiene pocas, no es bien, es que usa ese recurso que no sé si recuerdan esta película de Brad Pitt, la de... ¿Cuál de todas? ¿Una con Harrison Ford? ¿Una que... ¿Mande? ¿Sale con Harrison Ford? No, una de Brad Pitt donde sale, me acuerdo más del póster, que sale, Killing Me Softly, o Killing Them... Ah, Mátalo Suavemente. Sí, sí, que habla sobre también... Donde es una cuestión de la violencia, pero todo esto nomás te lo habla por grabaciones, por la televisión, por la radio. Que es como su gestión. Ah, sí, igual que en el año más violento. Entonces, ese recurso se me hace, a mí de alguna manera, barato, como para demostrarte que está pasando, que hay un trasfondo violento en la ciudad. Ajá. Porque en sí la película, por así decirlo, no es violenta, ni... Y sí te muestra como estos estragos, porque todo tiene que ver con todo. Pero sí te respalda incluso la situación de los choferes. Pero la violencia callejera no es... Difiero con usted, señor. Bueno, pues no tenemos que estar de acuerdo, pero no demuestra esa violencia callejera que te pueda dar a entender. Ajá. Si te está planteando que esta película sucede después de uno de los años más violentos, o durante... Pre-Giuliani, ¿no? Los años más violentos de Nueva York, pues todo lo que está viviendo en esta película sí es consecuencia de eso, pero no es a raíz de, pues, ¿no? Estos malandros que asaltan los camines son... Tienen alguien que los envía, pues no son como necesariamente por dinero, por droga, o etcétera. Sí, de hecho hay una escena donde incluso dicen eso, ¿no? Eso sería como una de las cosas, y la otra es que siento... Digo, puede sonar como algo negativo, pero creo que es... Pues al fin y al cabo es una película. Creo que la película se resuelve de alguna manera... No quiere ser magnánimo con el año más violento. Creo que se resuelve de una manera muy cinemática, por así decirlo. Ah, puede ser. Ah, al final. Hace que te acuerdes que sigues siendo una película y que no las consecuencias... Ahí sí estoy de acuerdo. Puede ser que también el director haya con eso mostrado como poca seguridad en el flujo de la película y haya incluido ciertas cosas. Porque el flujo era dentro de lo que cabe es muy realista, el tono serio y si te atrapa y de pronto hay como un clímax donde hay una persecución que está curada y lo comparo como con... Más con Mad Max y con Rápido y Curioso en el sentido de que es una persecución donde sabes que hay tanto un juego que quieres que concluya de manera positiva, ¿no? Para el protagonista. Entonces, a pesar de que es una persecución muy simple me recuerda como French Connection, cosas donde la persecución sí implica cosas, no nomás va a explotar algo porque no hay nada. Va a explotar porque tiene que explotar. Es sencillo todo, o sea, es nomás dos carros y ya, ¿no? Pero eso me gustó mucho, nomás que sí se me hace como muy coincidental que el vato estuvo en la cuadra y donde... O sea, pero es parte de... Puede ser también como para tocar eso y yo creo que el diseño también sirve para dar cierto dinamismo a una película que realmente, todo lo que dura, vemos gente hablando, revisando documentos y haciendo cuentas. Entonces creo que esos elementos, como un accidente... Y no estoy diciendo que sea algo malo, sino es como ese elemento que te recuerda que es una película, no es la realidad, eso no puede ser. Y ya, ok, ok, va. Pero sí, digo, se puede prestar para eso y sí puede ser también un punto en contra, como dices tú, lo entrecomillo, no me veo, pero lo entrecomillo, sobre el desarrollo de la película. Entonces, eso yo creo que es lo interesante de esta cinta. La verdad, lamentable en el sentido de que nos lleguen tan desfasadas estas historias que en su momento se hablaba de que probablemente hubiera estado nominada al Oscar. Y ni siquiera, ¿no? Creo que no más... Entiendo que no, porque a J.C. Chandler yo creo que ahorita se ha mantenido un bajo perfil y ahí sí yo quisiera comentar otra vez sobre... Pero Robert Redford sí estuvo nominado con el All is Lost, ¿no? Sí, pero... No me acuerdo si fue los Goldos... No, fueron los Golden. ¿Lobos de oro? No, no ha estado J.C. Chandler. Entonces, yo creo que, retomando al director, yo considero en lo personal que está en un monumento decisivo de su carrera. O se mantiene en cine independiente al margen buscando su estilo, o se deja respaldar por algún estudio de Hollywood y meterse al aparato que conocemos todos. No me refiero a que vaya a ser Rápido y Furioso 9. No, no, pues... Me refiero al aparato más sostentoso de películas. Que sabemos que eso puede ser arma de doble filo siempre, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que el tiempo nos lo dirá. ¿Qué decisión toma J.C. Chandler? Es joven, tiene solamente tres películas. Digo, todavía estamos viendo a ver qué rumbo toma. Por lo pronto, creo yo que esto es un ejemplo de la calidad como director. Él es el mismo, también es el guionista. Creo que sabe narrar muy bien sus historias. Entonces, ya dirá el tiempo qué rumbo toma. Por lo pronto, yo en lo personal, recomiendo en un 100% esta película. Que lamentablemente no duran tampoco tanto en cartelera. Pero creo que ya he sobrevivido dos semanas y eso ya es hablar mucho, ¿no? Y, Diego, también próximamente nos imaginamos que va a estar en Netflix, en alguna plataforma. De hecho, ahí pueden ver, todo está perdido, ya se encuentra en Netflix, en iTunes, etc, etc. Entonces, igual no van a pasar muchos meses. Yo creo no que la pueda. De hecho, ya anda por ahí rondando el DVD original y el Blu-ray de Amos Baila en Cheer, pero lo pueden adquirir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus últimas palabras o calificación para The Mask of Baila en Cheer? Pues, digo, coincido con el 90%, tal vez le daría 92, dos extra ahí para... No, es una muy buena película, o sea, no le... No tengo más cosas positivas que decir. Igual, a lo mejor Jessica Chastain me hubiera gustado verla más, pero creo que su personaje... O sea, lo que está es suficiente, ¿no? También. Y pues, nomás, yo también les recomiendo que la vayan a ver. Sí, yo lo mencionaba en redes sociales. Para todos aquellos que estén buscando algo que no tenga que ver con superhéroes, carros veloces, no sé, terremotos, mundos del mañana y todo eso, esto yo creo que es una gran opción en cartelera comercial para que la puedan ver. O incluso para, como dices tú, en cualquier plataforma que tengas ganas de ver algo, ahí está. Y son fanáticos de este cine de crimen de antaño, ¿no? Por así decirlo. Sí, no todos velocidad y explosiones. Pues eso fue nuestros comentarios sobre el año más violento. Y damos pie a la segunda película de esta edición, que es todo lo contrario del año más violento, y es Terremoto, la falla de San Andrés, que es la nueva entrega de Dwayne Johnson, que entre otras cosas, pues es un actor muy carismático, que creo que tiene el cariño de la fanaticada en su mayoría. Tristeza me da que este hombre haga este cine, porque si bien es el cine que más puede hacer, o no que pueda hacer, creo que es el cine al que más se va a orillar por el resto de su carrera, pero pues no, creo que se pueden hacer cosas buenas, ¿no? Como incluso Arnold llegó a hacer en su tiempo. Y una vez más, se disparan, o se difiere la crítica de la taquilla. En Tomatazos, como dijimos hace un momento, tiene 48% de calificación, que quiere decir que está podrida. Se me hace mucho todavía. Se me hace mucho todavía. Y si lo ven en la página, pues está ahí el tomatito estrellado, ¿no? Pero en taquilla creo que es la película que lleva a la cabeza, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? La historia trata, o se desarrolla, alrededor de un personaje interpretado por Dwayne Johnson, que es del Departamento de Rescate de Los Ángeles, y es así como que la máxima eminencia en rescates en todo el condado, ¿no? Y, pues ya sabemos, ¿no? Es un personaje divorciado. Padre soltero, su esposa ya conoció. Una hija muy guapa, la esposa muy guapa también, Carla de Gino. Ya conoció a otro hombre. Así es. Que es rico. Y en ese ambiente de drama, pues resulta que un científico, que es interpretado por Paul Giamatti, está a punto de crear una maquinaria que puede predecir los terremotos. Algo que se sabe que es imposible. Pero bueno, estamos ante el cine. Y descubren que la falla de San Andrés se ha activado. No dicen por qué, pero se activó. Eso es irrelevante. Eso es irrelevante. Y empieza la destrucción. Y en esa destrucción, Dwayne Johnson se tiene que dar a la tarea de rescatar a su esposa, que está, ¿dónde? En Las Vegas, ¿no? En Las Vegas, ¿no? Y su hija, que queda atrapada en San Francisco. Entonces, prácticamente, pues vamos a ver destrucción de todo tipo. Y cedo los micrófonos al señor Micky Brijanes para que opine sobre Terremoto La Fallece en Andrés. Pues, ¿qué puedo decir, Cuauhtémoc? Ya dijiste mucho al principio. No, sí, mira. Esta cinta, y yo creo muchos lo han pensado, ya no sé ni por qué digo cinta, si todo es digital, ya, ¿no? Pero... Es la costumbre, ¿no? De idea, de concepto, me remite a todo este cine con el que crecí en los noventas. Cliffhanger, Límite Vertical, Twister. Twister, tú lo dijiste. El pico de Dante, o sea, como este cine típico. Volcano, ¿te acuerdas? La luce de día, ¿no? De Sylvester Stallone. O sea, todo este volcano. No, o sea, de que hay buenas y malas. Creo que lo más reciente que nos remite es 2012, porque los trailers se parecían mucho a esta... La destrucción, la ciudad cayéndose, desplomándose, ¿no? Los terremotos. Entonces, pues, nos remite como este cine de destrucción, ¿no? Que tal vez ya no se hace tanto. Roland Emmerich es de los pocos que lo han mantenido ahí con vida. Y él ha hecho El Día Después de Mañana, ha hecho todas estas cosas. Entonces dije, bueno, eso... Pues ese elemento, a lo mejor me recuerda un poco a la nostalgia, ¿no? La primera secuencia esta de la chica que va texteando y se cae, a mí me hizo más reír que preocupación. Y dije, bueno, va a ser como una comedia involuntaria. ¿Por qué? Pues no sé, sentí que se me hizo... Ridículo. Se me hizo muy ridículo toda la película, ¿no? Y a lo largo lo sentí. No quiero otra vez volver a mencionar Mad Max, porque la he estado mencionando cada vez que puedo, pero es el contraste perfecto de una película que abusa de los efectos, hasta malos se llegan a ver de pronto. No sé tú cómo los hayas notado, pero... Yo sí creo que es mucha... Creo que es de los más rescatables. Los efectos, ¿tú crees? Pero bueno, a ver. Y lo voy a poner de ejemplo ahorita con otra película, ya que avancemos un poco más. Entonces, yo tomé aquí en mis notas, y lo voy a citar textualmente, creo que esta cinta minimiza el poder de la naturaleza, volviéndolo un espectáculo de explotación moderna. Porno, ¿cómo dicen? Porno destrucción, le llaman. Creo que retoma el cine exploitation, así de, vamos a... ¿Tú pagaste por ver a San Francisco destruirse? Fuertes palabras, señor Ruy Handes. Pagaste por ver a San Francisco destruirse, y es lo que vas a obtener. Pero no me... ¿Y Los Ángeles? No me das como carnita, me llenas de clichés la película, el padre divorciado, el científico loco que tiene la verdad y nadie le cree. No está loco, güey. La reportera que... No, o sea, no, pero el asistente del científico que muere salvando a una niña. Y él tiene que hacerle justicia sacando la información al mundo. O sea, todos estos elementos... Y me frustra un poco, tal vez. Yo te paso el micrófono. Y lo que decía... No nomás minimiza como la destrucción, también minimiza como las repercusiones que tienen en la gente. Lo comparo mucho con Los Vengadores, la de la de Ultrón. La secuencia final de Los Vengadores es Los Vengadores salvando, preocupándose porque sobreviva la humanidad. Sí, está así como excesivo y como... Qué conveniente un avión gigante que los alcance a subir a todos, pero... Está curada de que el héroe tiene que salvar no nomás a dos personas, sino a la mayor de la humanidad que se pueda, ¿no? Aquí Dwayne Johnson, como tú acabas de decir, es este personaje ejemplar de rescate. Puro sensible. Pero se desvía por salvar a su esposa y a su hija. Yo no lo diría así. Y los demás... No, ¿qué importa? Que a cada quien se empuje con sus propias posibilidades, ¿no? El que tiene el helicóptero, la fuerza, la experiencia, debería... Ahí voy a diferir... Pues ahorita... Bueno, pues a ver... Totalmente... Fíjate... No lo entiendo, señor Brie Handis. ¿Por qué se puede hacer? Mira, estas películas están hechas... Con clichés. No se puede esperar más. Yo, a diferencia... Creo que La Falla de San Andrés es una versión simplificada de las películas de destrucción que hemos visto, por ejemplo, Ronald Emeridge. ¿A qué me refiero con esto? Las películas de Ronald Emeridge regularmente contienen muchos personajes. Y su problema... Siempre era que tantos personajes como que se perdían la supuesta historia. Digo, entre comillos, la subhistoria. Pude estar de acuerdo con eso, pero ahora en perspectiva prefiero a Ronald Emeridge. ¿Aquí? No, no, no. Yo prefiero a mil veces el día después o mañana. Creo que es la mejor cita que he hecho, ¿no? Por encima de... De ahí la independencia incluso. Espero que no me echen cara en audio este audio varios años después, pero sí. Pero... Creo que usted... Este... Se está rasgando las vestiduras con una película que no pretende ser nada más que un película... Ah, no, pues yo entiendo eso, pero si ya voy a estar... A lo que voy es eso. Yo la sentí simplificada incluso, y te lo comenté antes de que hiciéramos el programa y es que en redes sociales, yo consideraba que... La considero una película muy compacta. Como que... Sabe lo que va a hacer, lo hace, dura una hora a cincuenta. Yo no recuerdo ninguna película de desastres que no dure menos de tres horas. Y si llega el momento... Incluso mi 2012, en los últimos minutos, digo, retomo esto porque creo que es la última película de desastres similares que vimos, ¿no? Ya me tenía hasta el... Con todo y que me hizo reír, con todas sus ridiculeces que están alrededor. Me cansó y creo que eso lo entiende muy bien este director que es, bueno, digamos, es un director... Creo que he hecho nada más como Perros y Gatos 2, ¿no? O algo así. No tiene así como que... Pues George Miller hizo Happy Feet y nos entregó una obra maestra. Espérame, pero tenía la primera trilogía de Mad Max y las brujas de Eastman. Creo que él nada más tiene esto. Ni me acuerdo cómo se llama. Trevor algo, ¿no? Por ahí la tenemos. Y, este... Creo en esa... No estoy diciendo con esto que es una buena película. No me vayan a malinterpretar. No lo es. Está diciendo que es una buena película. No es una buena película. No es una película memorable en lo absoluto. Creo y también coincido contigo... Digo, me voy yo más por cintas como el día después de mañana que también tienen sus ridiculeces. Pero creo que cada quien cumple su papel. Incluso Paul Giamatti siento como que sus diálogos está consciente de que son ridículos. Pues, se ocupaba el dinero Paul Giamatti. Entonces, yo lo veo y digo, bueno, si hay momentos de la película que a mí me... me sacaron risas pero de lo... Pues involuntarias. Ajá. Yo siento que... Involuntarias. No puede ser esto. La versión de la ola gigante. Este... Este es británico y su hermano como... Ah, sí, es cierto. ¿Por qué están en la película? Pues, no sé. No entiendo. No, no sé. No, se me hizo como... Y yo ni siquiera considero que hay actuaciones, ¿eh? Yo considero que hay reacciones. Y todos se basan en la... el carisma de cada actor. Creo que Carla Eugene es una actriz muy guapa y muy carismática. Dwayne Johnson es carismático para los fans. ¿Cómo se llama la chica que sale de su hija? La Alexandra Daddario que salió en la de... Ojos profundos. Texas Chains of Massacre, ¿no? En el remake. O reboot, ya es que han hecho como remake, reboot. Sí, ya sé cuántos han hecho. Ya... Pero sus ojos intensos. Como que cada quien cumple su función. Digo, no es memorable. Pues... No le daría una buena calificación. Yo voy a ir tan lejos como para decir que me ofendió la película. Como en esta era... Tu inteligencia. Vivimos en esta era de la correctez política. Y ahora sí sentí como... Está raro. Ahora sí que era el humor en el que estaba. Pero que una película... Ajá. Yo sé que es ficción, ¿no? Esto del terremoto. Pero sabemos... Yo me acuerdo desde hace años que en el planetario aquí de Tijuana proyectaron... O sea, es un terror, temor que ha estado ahí en el fondo. Sí, yo de niño también. Como tijuanense sí lo... Y en la época que no había internet era más fácil asustarnos como algún día la falla de San Andrés va a separar a Baja California de él. Entonces es como que ese acto minimizado en la película o como ahogado en tantos efectos especiales se me hizo... Hasta ofensivo. Ahora, los efectos visuales al contrario. Y ofensivo en una historia que ni siquiera está... O sea, es... El escritor que no pensó mucho pues vio todas estas películas, vio La Guerra de los Mundos con Tom Cruise o por un papá divorciado y... No, pero lo del papá divorciado siempre hasta el 2012. O sea, sí, John Cusack... Ajá, en este... El día después de mañana también, ¿no? Oso. Ah, no, no. No entiendo si eso... Era un papá ausente. Hablas de que la película es muy taquillera. No sé si eso conecta más con la gente el hecho de que... Ah, es lo que iba a decir. Yo vi un fenómeno muy curioso cuando fui a la sala de cine. Este... Muy diferente a lo que me pasó cuando vi Mad Max o Rápido y Furioso que vi como gente más de mi edad. 2012 jaló muchas familias. Familias enteras. O sea, yo vi que era como que el tipo y estaba raro, ¿no? Porque uno no se explica luego por qué hay películas que no funcionan así. Por decir, a mí me... Por regresar a Mad Max, ¿no? Y estar acá en el mood de Mad Max. Es la mejor película que vamos a ver este año. Este... Y que la debes de odiar porque es una película que ya te destruyó todas las próximas películas de acción, ¿no? Pues no, al contrario. Le felicito porque no me quedó. No, pero a partir de Mad Max dices, ¿qué sigue, no? Ya. No hay más. Pero bueno, en ese sentido a mí me tocó ver mucho público como de mi edad entre los treinta y tantos, veintitados años. No le gustó mucho a las mujeres. Le gustó más a los hombres. Porque las mujeres son víctimas en esta película. Viene uno de ver esta cinta que acusan de feminista y girl power y acá estás poniendo una cinta de que... Porque a mí me tocó el caso y digo, y no quiero entrar en conflictos en nada. Sí, amigas, mi esposa, amigas de mi esposa, conocidas que me decían. Sí me gustó pero no la volvería a ver. Y a diferencia de ti, de mí, de otros conocidos, ya la vimos mínimo dos veces. Entonces, ese fue como el fenómeno. En el caso de Avengers era así como que la juventud, ¿no? A mí me tocó ver muchos chavitos. Sí, pues es para ellos. Genial, ¿no? Y todo eso. Y aquí miraba familias enteras, mamá, papá e hijos. Y el papá emocionado. Y es que es difícil como que a veces jalar al papá al cine. Como que es el tipo de película de ¡Ay, sale Dwayne Johnson, güey! Hay que ir a verla. Y bueno, que es de familia. Porque a fin de cuentas el centro de todo esto es una familia, ¿no? Entonces dices tú, mi familia se enteras en la sala. O sea, yo no vi, creo que el único que nada valiendo ahí churro era yo, pero no vi parejas de novios ni nada. Miraba el papá con su esposo y su niño, el papá de su esposo y sus dos niños. Entonces es como que el tipo de película que jala a todos. Pues es que es donde yo menciono este elemento de la explotación. El cine exploitation se hacía debajo del presupuesto, pero con elementos gráficos altos, tortura, desnudos, o sea, vas a ver vampiro, o sea, como era esta cuestión de si no te puedo atraer con el presupuesto ni los actores mínimo con el con este el shock value, ¿no? Que le llaman, ¿no? Este factor de explotativo. Aquí ponle que sí cuenta ya con pues Dwayne Johnson y estos actores este de primer nivel, pero pues la película te va a atraer con quieres ver a la costa oeste destruirse, pues entra a ver San Andrés, ¿no? Y de hecho hasta eso me sorprendió que desde los yo creo que no llegan 20 minutos y ya se está destruyendo el mundo, ¿no? Hasta mínimo cumplió en ser rápida la película. No es aburrida, no es aburrida. No, y pues Dwayne Johnson creo que es un buen actor, interpreta bien como los roles que se le asignan. Sí, sí, sí. Es cumplidor. O lo mejor por su físico nunca va a interpretar una víctima o otro tipo de personaje así como más pasivo, pero... Algún día se va a arriesgar, bajará de peso y tratará de dar una buena actitud. Yo siempre he dicho como heredero del cine de acción que dejaron los Arnolds y los Stallones, para mí es como el mejor y me gusta más que Jason Statham y que todos estos... Vin Diesel, todos esos. Me gusta mucho más Dwayne Johnson, Creo que es carimático y es de lo que cabe buen actor. Sí le creo que está divorciado, pero... De hecho, hablando de lo simpático, pueden también ingresar a Tomatazos y hay una entrevista exclusiva con Dwayne Johnson donde, entre otras cosas, afirma que se puede comer 37 tacos. Que no lo dudo, digo, con ese tamaño. de hecho, en su Instagram, yo que lo sigo, sí tiene que... Dice que un día a la semana rompe su régimen alimenticio y sube fotos de qué es lo que se come y torres pilas de panqueques. Se come como tres pizzas él solo, entonces... Yo no lo dudo. Entonces, sí está... Pues sí, porque el resto de la semana, pues no... No hace nada de eso. No hace un ejercicio. Proteínas y lechino, entonces... Y todo eso. Entonces, pueden revisar la entrevista, digo, para nomás corroborar esta... Ya, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que es muy accesible el tipo y te lo transmite. Creo que es un tipo que te lo transmite en las películas. Entonces, a mí en lo personal, ni fun ni fa, la cinta, yo creo que... Si se tratara de dar calificaciones, digo, para entrar en esto del tomatómetro, probablemente un 6, 5, 7, así. A mí no me ofendió tanto. No, yo sí, del 48% se me hace mucho, yo lo bajaba a 8%. A diferencia, fíjate, entrando en esto, ¿no? A diferencia del daño más violento que lo darías 2 para llegar a un 92%. te le bajas 8. 40, más bien. Ah, para que se quede en 8%. Sí, se me hizo... Pues sí, es de estas películas que ves, taquillera va a hacer, pero no te va a ofrecer nada de contenido. Ah, no, no, en absoluto. Yo no la volveré a ver. Se nos va a olvidar en unos meses, ¿no? Así es, te digo, a lo mejor las familias, sirve para que se unan las familias, y este... Digo, que eso es un comentario como cuando uno dice, los libros de Twilight hicieron que los chicos leyeran, yo creo que es igual de absurdo como lo que estoy diciendo, pero si quieren ir con su esposo y sus hijos a verlo, pues no. Ya, dejando de ser un poco críticos, pues sí, al final el cine es entretenimiento, y si quieres pasar un rato, pues es una opción. Pero pues ahí está también el reflejo de los críticos, creo que están más de acuerdo con usted que conmigo, y ahí está el veredicto, ¿no? 48%, una película que está súper podrida en el tomatón. Entonces, pues esos son mis últimos comentarios para Terremoto, la falla de San Andrés. Si quieres pasar un rato de eventos ridículos y coincidencias extravagantes, pues ahí está la película. Bueno, quiero mencionar que la única escena que me gustó es cuando se avientan en paracaídas Dwayne Johnson y su esposa y aterrizan en el estadio de los gigantes y aterrizan en la segunda base del estadio y The Rock le dice a su esposa no sé hace cuántos años pasaron que no llegábamos a segunda base y yo, ¿qué? Bueno, medio risa. Digo, hay muchos chistecitos así, ¿no? Los one-liners que le llaman. Que dices tú en el peor momento lo pueden haber dicho pero bueno. Ese 8% es para ese momento en especial y tú como fanático del béisbol, ¿no? Entonces, esos son nuestros comentarios de Terremoto La Falla de San Andrés. Eso, con eso nos despedimos de este episodio no sin antes pedirles que nos sigan por redes sociales y que se, por redes sociales nos pueden seguir por arroba esquina del cine y arroba brijandes nos despedimos señor brijandes le agradezco su apoyo así es y nos veremos la próxima. En la próxima ocasión Gracias.